Hoy recaré Amaneceré el día Con sus flores y garras Con sus puertas abiertas Y sus melancolías Hoy dejaré Que se caliente el día Con sus fiestas y cruces Con sus guerras y luces Su gente trastornada Por antiguas corpías Y dejaré Que se evapore el día Con sus hombres distantes Humildes o arrogantes Las niñas, sus amantes Y sus ángeles y sus ángeles Y dejaré Oscurecerse el día Lo veré de pasada Sin revolver la tierra Buscando tu mirada No volveré a intentar Ser quien te haga reír Ni voy a permitir Que tú me hagas llorar Tranquila y resignada Sin dolor ni alegría Voy a dar por perdidas Voy a dar por perdidas Las batallas ganadas Y dejaré Y dejaré Y dejaré Oscurecerse el día Lo veré de pasada Sin pensar nada, nada Sin pensar nada, nada No volveré a intentar Ser quien te haga reír Ni voy a permitir Ni voy a permitir Ni voy a permitir Que tú me hagas llorar Tranquila y resignada Sin dolor ni alegría Voy a dar por perdidas Las batallas ganadas Y dejaré Oscurecerse el día Lo veré de pasada Sin pensar nada, nada Sin pensar nada, nada Es ap Mick West SoloEs ap辛苦 Soledad Olé 勞 en la cama En pensada Luedad Securecerter Ba Ob Ob En